muy buenas personas humanas bienvenidos una vez más al canal y bienvenidos a dantes inferno vamos a probar este juego una xbox series x ya habéis o no es un juego que utilice fps boost vale pero creo que se aprovecha de algunas de las capacidades de la consola para mejorar algunos juegos retro compatibles porque está mirando así un poquito por encima y lo veo bastante bastante mejor de lo que recordaba pero bueno estamos en el principio dantes inferno juego de visceral games desarrolladores de la saga de the space una gran compañía creo yo visceral games que cerró lamentablemente pero la considero una buena compañía que hacía juegos bastante buenos y bueno antes de enfermo para que no lo sepas una copia no es un clon de god of war por lo menos de los god of war que salieron en ps2 psp y en ps3 pero a diferencia de otros juegos que han intentado copiar a god of war dantes inferno es un juego que puede mirar de tú a tú a god of war y decirle oye si soy una copia pero soy buena soy una buena copia punto así que bueno vamos a iniciar una partida que con las habilidades mejoradas porque este juego me lo jugué hace un par de añitos vale vamos a poner en fácil porque tampoco vamos aquí a sufrir de demasiado y bueno este es el principio del juego justo cuando descendemos al infierno porque este juego está basado en su totalidad al descenso al infierno de dante no es de lo de la divina comedia y tenemos aquí pues al mismísimo dante que hemos aparecido en el infierno en la saga god of war visitamos el infierno también vale pero creo que está menos inspirado que este infierno este infierno me parece muy muy difícil de superar creo que no ha habido un juego que tenga un infierno tan jodidamente macabro y perturbador como este mirad la pared mirad la gente en la pared joder como cae al puto infierno tío está acojonando mirad la gente como cae al puto infierno tío está acojonante y si que habrá gente que la saga god of war la tenga en un pedestal y diga no dante sin frenos no es mejor evidentemente no es mejor juego que god of war yo lo sé pero sólo estoy diciendo que tiene apartados en los que me parece mejor este es virgilio creo descendamos ahora al ciego mundo deja atrás tu miedo y tu cobardía a los acantilados de la queronte hemos llegado almas miserables transitan el tormentoso camino hacia el bajel de caronte caronte madre mía bueno vamos para allá esto aquí nos daban había altares de estos que nos daban monedas ahí está antes lo digo antes me la dan joder vale mira la gente como cae que gritacos joder vale ahí tenemos a caronte madre mía bueno ahora aviso de que me voy a saltar las escenas de acuerdo porque aparecen pechos y demás y no voy a mostrar pechos aquí en youtube a ver si me van a cascar un strike vale entonces prefiero pues vaya por dios bicharracos el combate es muy god of war eh y luego pues tenemos las cruces que es como las pistolas de devin my cry pero en modo dios cuidado que esto se cierra a ver si lo fichamos a los pajarracos esos del demonio joder es lo único porque tiene las cámaras fijas vale no podemos cambiar las cámaras no podemos moverlas vale tiene cámaras fijas abajo bajamos mira las celdas esas tío la gente bueno un macho cabrío ven aquí ven aquí la virgen es verdad que estamos en en fácil vale que mua acojonante acojonante bueno vamos a subir arriba creo que había un secreto creo no lo sé espérate creo que podríamos subir más míralo joder me acordaba este juego yo lo tengo hecho al 100% vale lo tengo hecho al 100% una moneda supongo vale si las monedas sirven para subir la magia o para subir la vida y esto es muy God of War la verdad muy muy God of War vale pues aquí estamos cuidado que me caigo mataron guam chaval mirar el fondo todas las almas de cualquier patria que perecen se reúnen aquí como una sola el escabroso paso de caronte espera aquellos no temerosos del señor madre mía es acojonante es muy perturbador realmente o yo no sé yo no sé si soy yo pero yo lo veo muy bien el juego lo veo bastante bien vale enemigos este ataque es Jesucristo vale las cruces las cruces están rotísimas es exagerado las cruces están brutales bueno aquí tenemos a un tipejo ¿quién es este? son personajes famosos ¿eh? Poncio Pilato su cobardía contribuyó al sufrimiento de uno de los pecados de muchos y ahora carga el peso de la culpa de todos en el limbo castigar ven aquí había trofeos por castigar y por y por salvar ¿vale? aquí en este juego todo es brutal ¿eh? para abrir la puerta hay que desangrar a un bicharraco vale vamos a saltar las escenas si puedo claro sí cuidado se ven unos pechos no esto no voy a poder saltarlo no no vamos a tragar los pechos no pasa nada no es una humana normal es un esperpento es como un fantasma este es Satanás vale es Lucifer digamos es el puto amazo es el puto amazo del infierno dios las cruces chaval ven aquí bicharraco ven aquí a mierda que me ha dado podemos enganchar también a los bichos ¿no? a mierda eso no podemos cubrirlo es que si hacemos un bloqueo justo vamos a salvarlo este a ver ven aquí otra moneda vamos allá 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 mira como corre puto amo eh tú aléjate ahora mismo de los muertos ¿dónde está Beatriz? ella hizo un pacto muy insensato llévame junto a ella mi vida mi alma para que ella vuelva estúpido todo eso ya es nuestro todo cuidao que está pegando el fuego mierda la mierda eso es como una especie de coleccionable también vale ahí hay fuego que no sé exactamente me ha quitado un poco vale esto es el pequeño puzzle me acuerdo de un tipo que se tiró a trancar en este puzzle más de una hora más de más de una hora es un puzzle ridículo realmente ya veréis si yo que jugué bueno es que lo tengo más o menos reciente el juego jugué el año pasado hace un año y pico pero pasé otra vez vale si hay primero hay que hay que subir esto vale espera me he equivocado lo he hecho al revés el puzzle es una gilipollez vale el puzzle es putamente ridículo vale si hay una caja podemos moverla podemos empujarla dándole golpetazos muy a lo God of War podemos pegarle un patadón hay que subirla por la rampita esta vale y pasarla pues al otro lado vamos a ver si podemos meterlo ahí no mierda tengo que darle un poquito más a ver ahora no no para allá vale ahora sí venga lo metemos aquí para que esto pueda pasar ¿no? evidentemente y poder subirlo pues por allí hay una rampa ahí a la izquierda creo así que lo vamos a subir por ahí vale aquí uno estuvo atrancado durante casi una jodida hora vale casi una hora atrancado en este puzzle ya me diréis vosotros que tiene este puzzle hay un loco ahí arriba que está llorando ya me diréis que tiene este puzzle nada es un puzzle pues para no sé muy sencillo hay puzzles más difíciles en el juego pero no no se caracteriza el juego por tener unos puzzles ahí ni nada cuando haya cumplido su ciclo volverá a ser tuya por de él vale vamos arriba el amor es un dios poderoso para los que moran en el super madre mía el tío loco ¿quién es este? las escenas si pudo las quitaré vale era una escena que a lo mejor salían pechos ¿quién eres tú? orfeo por culo ven aquí vamos para arriba estamos subiendo a la barca de caronte es que es acojonante como se ve el juego cerrado aquí va a haber un enfrentamiento brutal podríamos usar magia también evidentemente ven aquí time events ven aquí vale el juego no es sencillo tampoco con dificultades altas es bien jodido y bueno tenemos aquí un bicharraco que este nos lo vamos a cargar con con las cruces básicamente vamos a deslizar las cruces por lo tal como de la sangre ahí está ahí lo tenemos ven aquí espero no equivocarme ahí lo tenemos se viene se viene lo chido madre mía madre mía ven aquí caronte esto es un bicharraco esto es lo que quería yo hacer ven aquí pedazo de mierda lo hemos quitado lo hemos quitado la cabeza toma el por culo caronte bueno vamos a chocarnos aquí viene una parte brutal si me sale bien si no me muero es posible que muera porque es una zona que podía morir fácil esta parte era jodidamente asombrosa ¡buah! ¡buah! ¡me lo sube! ¡ay, mierda! ¡uh! justo, eh a correr ¡vamos! ¡corre! esto se cae ¡oh! ¡oh Dios mío! ¡oh Dios mío! ahí, ahí para engancharse ahí estamos es un juegazo Dante's Inferno joder es un puto juegazo estamos en el limbo es un juegazo más allá del limbo mora el caído rey Minos que juzga a los condenados salvo aquellos que en el limbo permanecen otros serán sentenciados a los círculos inferiores es un juegazo lo vamos a dejar aquí ¿vale? pero Dante's Inferno es un juegazo las cosas como son es verdad que no es tan bueno como God of War en su mayoría pero es un muy buena es una muy buena digna copia digamos de God of War además tiene alguna esencia propia que lo hace un poquito diferente pero si estáis buscando un hack and slash aventurero con acción brutal ya habéis visto si habéis visto el vídeo entero habéis visto que hay plataformeo hay acción hay algún puzzlecito ¿no? lo que nos ofrece God of War más o menos ¿no? no tiene una duración excesiva tampoco entre las 8 horas más o menos mucha acción muchos jefes muchos atributos femeninos y masculinos ¿vale? masculinos algunos muy muy grandes pero mucho un muy buen juego este Dante's Inferno una pena que Visteral Games cerrara y no sé si algún día veremos algo más de Dante's Inferno ¿no? una segunda parte o lo que sea estaría muy guapo la verdad lo que pasa es que el juego tampoco da para hacer muchas más cosas pero bueno el infierno es un sitio muy grande supuestamente y bueno siempre hay sitios que se pueden recorrer así que bueno espero que hayáis pasado un ratillo entretenido y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Gracias!